Oigan mis hermanos, les voy a cantar una melodía llena de verdad. En la Santa Biblia yo pude encontrar que Jehová nuestro Creador también puede cantar. En el diecisiete, capítulo tres, a leer en sofonías, esto me encontré. Que Él es poderoso y que salvará, que se regocita y a su pueblo alegrará. Vengan mis hermanos, vamos cerca a Dios y le acompañemos en su cantico. Si faltar el canto, por cualquier razón, deja que el Señor le cante a tu corazón. En el diecisiete, capítulo tres, a leer en sofonías, esto me encontré. Que Él es poderoso y que salvará, que se regocija y a su pueblo alegrará. Vengan mis hermanos, vamos cerca a Dios y le acompañemos en su cantico. Sin faltar el canto, por cualquier razón, deja que el Señor le cante a tu corazón. Vengan mis hermanos, vamos cerca a Dios y le acompañemos en su cantico.